Producción de Casolino Producción de Casolino Producción de Casolino Producción de Casolino Y a todo Y a todo Producción de Casolino Y a todo se fueron Qué triste me se fueron Qué triste me se fueron Qué triste me dejaron Y vos se fueron Qué triste me se fueron Qué triste me se fueron Qué triste me dejaron Y a todo se fueron Qué triste me se fueron Qué triste me se fueron Qué triste me dejaron Producción de Casolino Qué triste me se fueron Qué triste me se fueron Que triste me dejaron Y a todo Y a todo